¡Suscríbete al canal! La verdad que no es bueno, no representa a LATAM Hijo de puta, la verdad, soy el mejor de Tampico LATAM Yo eres el mejor de Tampico, guárdate el respeto Y cuando llega el padre, el niño se queda quieto El nombre se llama Sikki, quédate tan quieto De boca en boca, mejor guárdense el secreto Él no me aporta nada en esta cultura No soporta ni me corta, es con sutura Hoy le gano, él va a necesitar ayuda No vas a correr con suerte, ni aunque le beses a Buda Hijo de puta, ya no puedes ser rapero La verdad que conmigo solo se alza Que no corro suerte con Buda Pero hoy le daré muchos viajes a tu panza Hijo de puta, la verdad que esto lo muerde Te voy a enseñar cómo llega el cunebre Y ahora que te hablo de panza, eres león De tantos golpes vas a dejar tu panza verde Voy a dejar mi panza verde, este niño Y piensa que me gana, no sirve nada en el frito Cuando piensas que me ganas, afronta el egocentrismo Que me convierta en dar delir y te vengo con instinto A lo mismo, que no me hace nada el maricón Es pego el don, no, no sirve de nada en competición Él también es un niño, la altura del bro Podría subirte al avión sin identificación Claro que sí, me podía subir a la aviación Pero vengo de la América, tú ya sabes cabrón Yo soy el Orión, me subí al peaje trayendo cinturón ¿Lo ves? Su rima ya no es bella Te voy a enseñar cómo rapero ya se estrella Hijo de puta, lo renuevo Se estrella, porque solo es un huevo ¿Qué clase de basura fue esa en el freestyle? Y creo que no lo sabe ni diferenciar Eres el cinturón de seguridad Porque si yo me pongo en su cintura Se queda al mismo lugar y me la pega A dos maneras a vestir de mi gran Que le doy como este, brother Tú eres el secreto, no te jodes Tienes 14 años, guárdate tus 13 razones Más ánimo en el 4x4 que se sienta Que se sienta en Tampico, gente ¡Muy con las en el 3x4 que se sienta en el 3x4 que se sienta en Tampico, Este Es el secreto Espíritu, Ven, Ven, Ven los rebanos Ven, 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 Ven los rebanos Que lo damos, que lo damos, Que lo damos en 3x4 que se sienta en Tampico En el monte Me dijeron que iban a traer invitados Pero nadie sabe como se llama Creo que tu si sabes como se llama El MK le gana la letra del 4 Así se la clava Tiene razón el Sikren Ese es el Garciel Me da la cara Piensa que se va a volver el puto protagonista De la serie sin hacer nada Ese pendejo es la verdad que ya no puede Porque tan solo es mi gato Yo te pego a enseñar esta vez Que no hubiera la verdad que no lo tiro Y no ni mato Hijo de puta La verdad que se me ca Sin un gas es el gas Y crees del puto gato Otra basura Le sumas la quinta De favor No Lo que se lo sabe después Le gana hasta el contingante Y ya lo nos hace Eres pequeño y rapeas como un grande Pero me la fe la aferro Hoy te marco el doble Es un gol de visitante Hijo de puta La verdad que este güey Ya no sabe que hacer A nota de visitante Este rapero de papiloma Barcelona PSG Este pendejo ya no sabe ni que hacer Porque la verdad que este rapero En el contraste Este viene de Tampico Y yo estoy jugando en el Bayern En el Bayern Se lo sabe Ya no me conmueve Yo Le puedo vacilar Con lo que es de mejor Estas negras Que me quieren meter una goleada Como el Bayern Que era el Barça Eso está con nueve Entonces me voy a volver El Manchester United Y el niño es como el Southampton Porque hoy le clavo nueve ¡Ahhh! 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 ¡Puerta de fuerte ruido! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ole! ¡Váhalo yo! ¡Sucre vez! F shares a la cuenta F shares ¡Suscríbete!